¿A dónde me creía que iba? ¡Qué patético! ¡Sion! ¡Gracias! Roxas, se me acaba el tiempo. Y aunque no esté lista, he tomado esta difícil decisión. Has vertido tantos recuerdos en mí. Me has dado tanto, que creo que estoy a punto de desbordarme. Mírame, Roxas. ¿A quién ves? Si mi rostro ha cambiado y no es el mismo. Significa que yo... Estoy a punto de alcanzar mi fin como marioneta. Roxas... Este es... Es Zora. Tú eres el siguiente, Roxas. Tengo que hacer una parte de ti también. ¿No lo ves? Es la razón por la que me crearon. ¿Quién eres tú? De nuevo. Qué raro. Siento como... Si se me olvidara algo realmente importante. Al fin y al cabo... Es mejor así. Roxas. ¿He sido yo? ¿El que te ha hecho esto? No. Ha sido mi decisión. Irme ahora. Mejor esto que no hacer nada. Y no dejes que Shemna se salga con la suya. Pertenezco a Zora. Y ahora vuelvo... A estar con él. Roxas. Necesito... Que me hagas un favor. Todos esos corazones que hemos capturado. Kingdom Hearts. Libéralos. ¿Liberar? ¿Kingdom Hearts? Para mí es... Muy tarde para reedificar errores. Pero no puedes dejar que Shemna... Se adueñe de Kingdom Hearts. No puedes. Adiós... Adiós... Rosas... Volveremos a vernos. Para mí... Ha sido un placer conocerte. Oh... Y Axel también, claro. Los dos sois mis mejores amigos. Nunca lo olvide. Es la verdad. No. ¡Shion! ¿Con quién tomaré helados ahora? ¿Ahora? 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 Gracias por ver el video